Bueno, vamos a ver ahora qué nos cuentan aquí. A área de un triángulo es igual a 18 metros cuadrados. Bueno, pues entonces ya representamos aquí un triángulo y sabemos que a área, es decir, todo lo que hay dentro, son 18 metros cuadrados. 18. Bueno, ¿qué más sabemos? Sabemos que a base, a base, como es a veces, esta de aquí, mide 5 metros menos que a altura. ¿Cuánto mide altura? Ni idea. Por tanto, eso será X. Sabemos que a altura de este triángulo, ¿vale? Dinos que son a base 5 metros menos que a altura. Por tanto, a altura no sabemos lo que es. Será X y a base, dinos que son 5 metros menos que a altura. Bueno, pues, X menos 5 es a base. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que a área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Eso es área. ¿De acuerdo? Área. ¿Sabemos a área? Sí. Dicieron que eran de zaoito. Por tanto, de zaoito igual a base por altura, es decir, X que multiplica a X menos 5, dividido entre 2. Pues ya está. Ahora, vamos a operar. Como siempre, o que está dividiendo pasa por otro lado multiplicando, ¿sabedes? Entonces, de zaoito por 2 igual a... Y se ha de paso opero aquí, ¿vos parece? X por X, X al cuadrado, e X por menos 5, menos 5X. Bueno, vamos a pasar todo para un mismo lado de ecuación. Por iso, vainos a quedar... X al cuadrado menos 5X menos... De zaoito por 36, si o paso por otro lado, ¿de acuerdo? 36 igual a 0. Dades vos cuenta que fíxen. De zaoito por 2 es 36, y si o paso a este lado, quédame negativo. Porque aquí está positivo. Paso en negativo. Bueno, tiene una ecuación de segundo grado. Esa sabedes que eso se resolvía. Do seito que X igual a... Menos B más menos raíz cuadrada, B al cuadrado, menos 4 por A por C, dividido entre 2A. Como siempre, aquí, isto sería A, menos 5 sería B, y menos 36 sería C. Sustituimos. ¿Y qué nos da? Menos B menos menos 5, 5 más 5, por tanto. ¿Vale? 5. Recordade, sería menos... menos... menos 5. Menos por menos es más. Por eso quédame aquí positivo. 5 más menos raíz cuadrada de B al cuadrado. ¿De acuerdo? B al cuadrado. Una vez más. ¿Qué pasa? Que menos 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, va a quedar positivo, va a quedar positivo, lembrad, ¿eh? ¿De acuerdo? Menos 4 por A, que es 1, E por C, que es menos 36, menos 36, dividido entre 2A. 2 por 1, 2. Iguala. Entonces, vamos a poner aquí, X igual a 5 más menos raíz cuadrada de 25. Y ahora muy tollo. Menos por menos es más. Bueno, entonces, directos, vamos a poner, pois un más aquí. Esperade, que no marquei, aquí está. Máis 4 por 36, como decíamos antes, daba 144. Ahí está. Divido entre 2. Ahí está. Un resultado de 5 más menos 25, más 144, raíz cuadrada de 169 entre 2. ¿Canto era isto? Bueno, pues o resultado de 5 más menos raíz cuadrada de 169. ¿Canto era? Pues 13 dividido entre 2. E va a irme dar dos resultados. Por un lado, 5 más 13, de za 8 entre 2, igual a 9. e ahora 5 menos 4. Por tanto, tengo aquí dos resultados para X. un que es menos 4, un que es menos 4, e otro que es 9. Evidentemente, o resultado negativo non me vale, porque non atoparedes vos unha altura en negativo, es decir, non pode ser menos 4, como en este caso. Por tanto, por tanto, a altura de este triángulo, a altura, ten que ser 9. Vamos a usarlo aquí, un acorde en vermelho. A altura disto, vale, e 9. E que medin que a base, mide 5 metros menos que a altura. Por tanto, X menos 5, ¿verdad? 9 menos 5, igual a 4. ¿De acuerdo? 9 a altura, e 4 a base. Xa está. Agora, te de lo que facer vos. Aquí temos outro problema, no que medin. Canto miden os lados dunha mesa, sabendo que ten forma de rectángulo, entón, como sempre, o primeirinho de todo, debuxar rápidamente o que nos están dicindo para poder visualizarlo máis fácilmente. Donde dicen que ten forma de rectángulo con la base tres veces máis grande que a altura. Es decir, que este lado vai ser tres veces máis grande que este lado que a altura. Entonces, esto é a altura, esto é a base. Bueno, pues, sea a altura, chamamos YX y sabemos que a base é tres veces máis grande, a base será 3X. Xa está. ¿Qué máis sabemos? Pois sabemos outra cosa. E calé? Pois que toda a base equivale a 0,75 metros cuadrados. ¿Vale? ¿Por qué? Pois porque a área de un rectángulo de base por altura, como sabéis. Pois si esto é así, ou o mesmo que base por altura igual a área, no? Dicimos base 3X por la altura x igual a qué? Pois, ao resultado 0,75. 0,75. Aí está. Isto que me dá? Pois, 3X ao quadrado igual a 0,75. Alá, que fácil está, ¿no? E isto que me dice? Bueno, pois isto dime que temos que facer para expresar o X, como sabes, ese de segundo grado, pero faltaría as X, es decir, temos X ao quadrado. Isto como se facía? Pois, moi fácil, X igual a máis menos, máis menos, menos raíz cuadrada de 0,75 entre 3, e isto é máis menos raíz cuadrada de 0,25. E isto que nos dá? Pois que X igual a máis 0,5, que o resultado da raíz cuadrada de 0,25, y X igual a menos 0,25. Alá, que se está. Que complicado, X 0,5 y X menos 0,25. Ahora, que bien, que é o resultado que vamos a tener en conta? Pois, unha vez máis, vos bichedes por algún lado unha, en este caso, unha altura que tibera datos negativos, é decir, que non canto de medir algo medira en negativo, non. E iso que significa? Pois que iso podemos ter en conta un dato. E que dato é este? Pois é este, o que ten o valor positivo. desexeito, sabremos que a altura do noso rectángulo, desa mesa, é 0,5 y a base será 3 por 0,5, e decir, 1,5 metros e isto, 0,5 metros. De efeito, se multiplicamos 0,5 0,5 por 1,5 o resultado é 0,75. Podes facelo para comprobar que está ben. bueno, esto era muy doado, a que si, que sei no eu. Pois agora, facelo vos, claro, ven ya, a probar e ensaiar. Bueno, chicos, vamos con este exercicio que vai ser o último deste vídeo. Vamos a ver con atención, e dinos, calcula canto miden los catetos de un triángulo rectángulo. O triángulo rectángulo era aquel que tiña un ángulo, anda, curioso, rectángulo, complicado. Entón, nos din, que sabendo que un dos lados é 3 centímetros máis longo que outro. Bueno, pues entón, este de aquí abaixo, xa sabemos que vai ser 3 veces, o xa, 3 veces non, perdón, 3 centímetros máis que outro. Se outro, non temos ni idea do que mide, será x, esta altura, este será 3 máis x. E que máis sabemos que a hipotenusa que esta mide 15 centímetros. Bueno, como era isto? Pois, con esta formulita tan simpática que debería de ser sabertos que cateto cuadrado máis cateto cuadrado igual a hipotenusa ao cuadrado. A que xa vos lembrades, xa me si, xa xa estudaxedes en primaria, o creo, bueno, o creo non, estudaxe dela. Bien, ahora, hai que sustituir de acordo? Entón, cateto cuadrado, primeiro cateto cuadrado, pois x, a que? ao cuadrado, máis, outro cateto ao cuadrado, bueno, aquí era x máis 3, eh? De acordo? x máis 3, ao cuadrado, igual a hipotenusa ao cuadrado, hipotenusa calera, 15, portanto, 15 ao cuadrado. bueno, bueno, pois vamos a operar isto, que me queda? Pois queda x ao cuadrado, máis x ao cuadrado, máis 2 veces x por 3, es decir, 2 por x por 3, son 6x, e máis 3 por 3, 9, igual a 15 por 15, veñado vos os segundos, para que mo digades, efectivamente, 225, bueno, operamos, e dame x ao cuadrado, máis x ao cuadrado, que son 2x ao cuadrado, máis 6x, 9, menos 225, por que menos? Porque 225 pasa por outro lado, con signo negativo, por tanto, 9 menos 225, nos dá, menos 200, 16, igual a 0, vamos a topar, por tanto, agora, o valor de x, e xa sabéis como era isto, como era? Pois nada, moi fácil, x, igual a signos en un grado, menos b, máis menos, raíz cuadrada, de b ao cuadrado, menos 4, por a por c, dividido entre 2a, e xa sabemos, que, 2x sería a, 6x sería b, menos 266, sería c, vamos a sustituir, entonces, x igual a, menos b, menos 6, máis menos, 6 ao cuadrado, 36, menos 4, por a por c, es decir, por 2, e por menos 200, 16, dividido entre 2a, 2 por 2, 4, 4, igual a, menos 6, máis menos, 36, e agora, e agora, como sempre, menos 4, por menos 2, 16, e positivo, entón, xa o vou a indicar, máis, e agora, vamos a facer a operación, 2 por 4, 8, e 8, por 216, veña, que vos dou uns segundos, para que o topedes, eu estou no facendo xa, e iso dame, 1728, dividido entre 4, se sumo, menos 6, máis menos, se sumo o resultado de 36, máis 1728, dame o resultado de, raíz cadrada de 1764, dividido entre 4, bueno, pois continuamos, esto me di que x, igual a, menos 6, máis menos, a raíz cadrada de 1764, é 42, dividido entre 4, esto, por tanto, vai me dar, dos resultados, menos 6, máis 42, 36, entre 4, e outro resultado, que será, menos a todo esto, 36 entre 4, xa sabedis que son, 4, y outro que sería, menos 6, menos 42, menos 48, entre 4, e canto da isto, e canto da isto, menos 12, menos 12, menos 12, bueno, postemos dos resultados, que x igual a 4, es decir, es decir, es decir, hay a posibilidad de que x equivalga a 4, o hay a posibilidad de que x equivalga a menos 12, bueno, bueno, vos imaginades que un cateto valga en números negativos aquí, a que no, porque no nos podría dar este resultado, claro que no, por tanto, o que nos va a valer, e x igual a 4, de acuerdo, entón, neste caso, x equivaldrá a 4, este cateto, vamos a chamar de cateto 1, e o cateto 2, x más 3, será 4, más 3, 7, centímetros, e 4, centímetros, pues xa está, bueno, agora, a ver si xa está, facendo vos, de acuerdo, que o asunto que vos xaia vos, a mí me xaé, e a vos que, veña, dadle duro,